Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Nairo Quintana ha desvelado su calendario previo al Tour de Francia que inicia el 29 de agosto. El boyacense participará en dos carreras en territorio francés, lo que hasta ese punto su año estará compuesto netamente por competencias en Francia, si tenemos en cuenta las tres que corrió a principio de año. Así pues, Nairo correrá el Tour de Line del 7 al 9 de agosto que consta de tres etapas y el Criterium de Dauphiné del 12 al 16 de agosto con cinco etapas. Estas son pues las carreras que inicialmente ha planeado para su calendario. Sin embargo, el punto más importante es que viajará a Europa a mediados de julio, algo con lo que especulábamos ayer. El plan es, según la Federación Colombiana, contratar un vuelo charter y llevar a todos aquellos que tengan compromisos en Europa, dado que nuestro país ha prohibido los vuelos internacionales comerciales hasta el 31 de agosto. Así que, en principio, los colombianos podrán acudir a las carreras del viejo continente sin problemas. Por ese lado, entonces, parece resuelto el transporte. Ahora concentrémonos en las carreras previas al Tour. La primera de ellas, el Tour de Line, que como dijimos al principio, tendrá tres etapas del 7 al 9 de agosto. La primera es para sprinters, la segunda será de media montaña y su última etapa es la jornada reina de 143 kilómetros, tres puertos categorizados, 3,562 metros de desnivel positivo y final en alto en el Gran Colombié de 17,8 kilómetros al 7% y cima a los 1,501 metros de altitud. Lo mejor de esto, amigos, es que esta etapa es una copia casi exacta de la etapa 15 del Tour de Francia, salvo por los 30 kilómetros iniciales llanos, por lo que será una excelente oportunidad para Nairo de hacer el reconocimiento de una etapa clave del Tour en plena competencia. Esa es la ventaja que tiene hacer el Tour de Line este año. En cuanto al criterio de Dauphiné, serán solo cinco etapas, a diferencia de años anteriores donde han sido ocho jornadas. Todo esto a causa de la reorganización del calendario. La carrera inicia tres días después de la finalización del Tour de Line, con etapas principalmente de media montaña, con muchos puertos de cuarta categoría y una jornada para los hombres rápido. Mientras que la etapa reina será el último día, de 133 kilómetros, con cuatro puertos categorizados y final en alto fuera de categoría en el Col de Port, de 17,5 kilómetros al 6,2% y 1,331 metros de altitud. El único gran test de montaña de la carrera. Igualmente, este Col de Port lo veremos en la etapa 16 del Tour, aunque en esa ocasión no será final en alto, sino a mitad de carrera, por lo que previsiblemente no tendrá ninguna influencia en el desarrollo de la competencia. Entonces, Nairo tendrá 45 días más en Colombia para preparar su principal y único objetivo del año, el Tour, en la altitud de su natal, Boyacá. A mediados de julio viajará a Francia para continuar con su preparación y realizar cualquier tipo de cuarentena si es obligatoria. Luego tendrá días de sobra para presentarse a estas dos carreras y posteriormente seguir preparando el Tour. Suponemos que en alguna localidad francesa con acceso a montañas. Por último, el Cóndor ha dicho que sigue trabajando fuerte y ha redirigido la preparación para seguir con la forma en la que venía al inicio del año y así llegar al 100% al Tour de Francia. Esa forma a la que se refiere él es volando en su territorio favorito, la montaña. Igualmente tendrá con estas dos carreras previas ocho días de competencia en las piernas para intentar llegar en la mejor forma posible al Tour. Esperamos pues entonces que su preparación continúe de la mejor forma posible para que alcance un gran resultado este año. Amigos, ¿qué opinan ustedes de este calendario? Denos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.